Gracias. Pues bueno, el día de hoy más bien quisiera comentarles de algo que a mí parecer es algo que es un tema muy importante, que está cobrando mucha fuerza, sobre todo por las leyes, pero en particular creo que es algo que deberíamos hacer todos en nuestra práctica de día a día de científicos de datos, sobre todo porque requiere o implica muchas cosas de ética, que últimamente está como muy de… ¿qué está pasando con la ética e inteligencia artificial? En particular creo que esto nos ayuda un poco a cubrir una parte de eso, no es todo, pero creo que sí una parte importante de… Entonces, lo que hoy quisiera presentarles es más bien la interpretabilidad en los lados de aprendizaje de máquina, cómo lo realizamos dentro de la empresa en la que yo trabajo o cómo es como allá afuera se están ocupando mucho más. En particular vamos a ver, así, a muy grandes rasgos, a qué me refiero con interpretabilidad, cómo vemos interpretabilidad en Machine Learning. Les voy a presentar sobre un paquete que se llama LIME, que es el más ocupado para cosas de interpretabilidad. Vamos a ver casos de uso donde se puede poner LIME, no aplica para todo. Un ejemplo de la vida real y algunos otros métodos que existen allá afuera de interpretabilidad, que no necesariamente son del paquete de LIME. Entonces, interpretabilidad, más bien nos referimos a ello o quisiera que en este contexto de esta plática, la definición de interpretabilidad tuviera que ver con tener alguna métrica en la que sepamos en qué grado un humano, y eso es muy importante, es que está centrado en el humano, pueda entender la causa de una decisión. Esa es la forma en la que nosotros queremos definir en este contexto interpretabilidad. Por otro lado, la motivación asociada a por qué necesitamos cosas de interpretabilidad, tiene que ver con esta parte de entender, identificar y evitar cosas que últimamente suceden mucho, que son sesgo en las formas en las que entrenamos nuestros modelos, o que sean injustos los sets de entrenamientos en los que lo estamos haciendo, o que no tengan una equidad, eso es muy importante, vamos a hablar un poquito de eso. Pero en particular creo que esa es la motivación más interesante, que no metamos un sesgo y que si sí, que por lo menos lo identifiquemos, y sepamos que hay sesgo en nuestro algoritmo y que debemos expresarlo. Si hay alguna injusticia en nuestro set de datos, también que lo podamos identificar, y que así lo mencionemos, y si hay inequidad, incluso en eso. Ejemplos muy comunes, o no sé si los han escuchado, espero que sí, de lo que hay allá afuera, existe un algoritmo que se llama COMPAS, que fue de lo más escuchado en el último par de años, se ocupaba o se ocupa todavía en Estados Unidos, es un algoritmo que le ayuda a la parte legal del gobierno a identificar si una persona que ya fue preso o está todavía en prisión, tiene alguna probabilidad, la que sea, de volver a cometer un delito. Eso lo ocupan como información adicional a si puede salir o no esta persona, o si le conviene o no tener libertad condicional, o cualquier tipo de ayuda, perdón, cualquier tipo de ayuda que se le pueda dar para que se ocupen mejor los recursos en las prisiones de Estados Unidos, y eso es porque hay demasiadas personas en las prisiones de Estados Unidos, y por eso quisieron empezar a ocupar este tipo de algoritmos. Puede ser que para nosotros sea algo muy, muy bueno, y de hecho sí, si se ve así es algo que no está sesgado, digámoslo de alguna manera, que no depende de que si le cayiste bien o no a la persona que te estaba haciendo una entrevista de si vas a tener libertad condicional o no. Sin embargo, el cómo estuvo entrenado este algoritmo de COMPAS, estaba con un sesgo hacia que todas las personas que eran afroamericanas tenían mucho más probabilidad de tener delito, y eso no es porque fuera algo que estuviera mal, sino simplemente porque los datos con los que se entrenaron, y porque así son los que están en Estados Unidos, pues las personas que son afroamericanas tenían más probabilidades de tener reincidencia. ¿Qué provocó eso? Que las personas blancas tenían más probabilidades de salir con libertad condicional, y que de todas maneras reincidían, que eso fue lo que más llamó la atención, que alguien se preocupó por regresar a ver qué les estaba dando COMPAS, y qué de esos casos sí regresaron, que fueron personas blancas que volvieron a cometer un delito, y no así personas afroamericanas que sí tenían probabilidad de salir con libertad condicional, regresaron, no hubo tales casos, o hubo mucho menos que los blancos. Entonces ahí en particular hay un sesgo muy importante en la forma en la que se entrenó el modelo. De nuevo, no es que se haya hecho con una mala intención, es simplemente que los datos con los que se hizo tenían un desbalanceo normal, que está basado en su realidad, pero que tenemos que tener ahí algún punto muy importante que hay que hacer ver al usuario. En otro ejemplo muy parecido, existe un algoritmo que se llama PressPol, que también ocupa el gobierno de Estados Unidos, que lo ocupa más bien para tratar de predecir o mejorar la toma de decisiones de a dónde llevo los recursos policíacos, que nos permite predecir cuándo y dónde va a haber, es probable que haya un delito, cualquiera que sean de estas diferentes categorías de delito. Esto lo que le permitía a Estados Unidos y en general a la policía, era tratar de adelantarse a llevar cuerpos policíacos antes de que sucedieran estos delitos. No parece ser algo malo, de nuevo. El problema es que, de nuevo, el set de entrenamiento con el que fue hecho, pues sesgó muchísimo a que solamente se mandaran policías a lugares en donde ya sabían que era más probable que sucediera un crimen, dejando de lado aquellos otros en donde también podía haber crímenes, en donde había más gente blanca, gente más rica, etc. Entonces, de todas maneras se ponen ahí algunos botones. Se siguen ocupando estos dos algoritmos, pero ya hay como muchos puntos ahí en donde la gente del medio empieza a levantar la mano para decir esto. Parece no ser tan ético, o sería muy lindo que nos dijeran con qué se entrenaron estos algoritmos para poder tomar una decisión más realista. Por otro lado, también justo en la mañana comentaban, uno de los conferencistas, que le gustaba mucho la parte de facial recognition y todo lo que estaban haciendo con Microsoft al respecto. Y sí, hay muchísimas cosas ahora que tienen que ver con facial recognition y que nos permitan hacer cosas muy maravillosas para el bien de todos, o casi todos. La cosa es que las que tienen mayor parte en la parte de facial recognition, que lo hacen muy bien, justo mencionaba el conferencista, pues es Microsoft entre ellos. IBM también lo hace muy bien. En general, una empresa china, que se llama Meg BI, también lo hace muy bien, y eso porque está asociado a un programa de gobierno chino, en donde ahora todo el mundo va a tener un score, si es que vieron Black Mirror, vieron un capítulo en donde todo el mundo tiene un score ciudadano, y dependiendo de tu score de qué tan buen ciudadano eres, tienes acceso o no a ciertas cosas que hace el gobierno. Pues ya no es Black Mirror, ya es la vida real. Y dentro de eso viene mucho de reconocimiento facial. Pero aquí hay que hacerlo con cuidado, porque otra empresa dedicada a ver si los modelos que estamos sacando en la realidad y que se aplican y que afectan a las personas, porque todos de una u otra manera afectamos a las personas, mostraba que sí, estos algoritmos de reconocimiento facial son muy, muy, muy buenos, que tienen una asertividad del 99%, pero solo para hombres blancos. Para mujeres afroamericanas, por ejemplo, está el 35%. O sea, sí, pero hay muchos sesgos ahí que no estamos tomando en cuenta y que las decisiones con las que estamos afectando a esas personas no las estamos considerando. Por eso es importante que tengamos esta parte de interpretabilidad. Por otro lado, seguro también escucharon este caso de las búsquedas de imágenes en Google, en donde si buscas la palabra CEO, aparecen en imágenes, cuando pones la sección de imágenes, pues casi todas ellas te van a aparecer de hombres, hombres blancos, obviamente. En mujeres realmente la proporción real es más del 35%, una cosa así, pero en la búsqueda de Google solamente aparece el 11%. Nos gustaría que estuviera reflejada un poco más la realidad de, pues si ya es el 35% mínimo, que haya 35% de las cosas que hay con búsquedas de CEO, pues por lo menos que el 35% fuera de mujeres nos gustaría. En otra cosa que son cosas un poco más difíciles y que llevan implicaciones mucho más fuertes, también es esta parte de Facebook que hace el translation en automático de si tú lo estás escribiendo en un idioma, te lo pasa a otro idioma para que lo puedan entender tus amigos que están en todas partes del mundo. En particular hubo un caso en donde un palestino subió una foto que decía en hebreo buenos días y el algoritmo de Facebook lo confundió con atácalos. Y eso lo que provocó es que la policía de Israel fue y detuvo y apresionó a este palestino y pues las consecuencias, me refiero, pueden ser muy difíciles de entender y podemos hacer cosas muy, muy malas a las personas con las que estamos afectando. Ese es básicamente el contexto sobre el que quisiera que habláramos más de interpretabilidad. Por otro lado, algo mucho más aterrizado que espero todos hayan vivido en alguna u otra forma es el temblor del 19 de septiembre. Muchos nos abocamos a ayudar de alguna u otra manera como supiéramos, a tratar de ayudar a las personas. En particular me acuerdo de un proyecto que quiso hacer Deep Learning para tratar de agilizar el uso de a quién tenían que ir a revisar, qué edificios tenían que ir a revisar protección civil para ver si era que tenías que salir de tu casa y te tenías que ir a un albergue o no. Entonces, todo el mundo nos pusimos locos histéricos como que si apenas veíamos una grieta en nuestra casa pues entonces mandabas como loco histérico una foto. La idea de ese proyecto era pues tratar de agilizar esos recursos y mandar verdaderamente a las personas que se necesitaban a ver las cosas que de verdad eran como si necesitamos ver si esto es de vida y muerte. Sin embargo, nos gustaría ese proyecto no se llevó a cabo porque no teníamos suficientes imágenes y qué bueno que no fue así porque sí estaban como muy emocionados con eso. Lo que nos gustaría es más bien además de saber las métricas del performance del algoritmo y eso es pues cómo está tu AUCE y cómo son tus falsos positivos y tus falsos negativos y todas esas cosas que ya conocemos nos gustaría además saber cómo funciona y cómo está tomando las decisiones tu algoritmo en sentido más humano. En saber si te mando una imagen qué es lo que estás viendo de esa imagen que te hace pensar que eso sí es un caso que requiere de protección civil para que vaya y lo revise o no. Eso es lo que queremos. Entonces, en particular en Machine Learning cómo nos está afectando esta parte de interpretabilidad. Una parte ya la hablamos pero sobre todo decimos de las leyes. Desde que salió en mayo del 2018 la Ley General de Protección de Datos en Europa que ya está en servicio una parte de eso venía en esta parte de tener Right to Explanation. A eso lo que se refería es que ya hay muchos algoritmos allá afuera sobre todo en Europa y en Estados Unidos y en Japón bueno, en general en todos lados en donde la toma de decisión final es a través de un algoritmo para evitar sesgos de personas piensen en de nuevo algo por ejemplo un crédito hipotecario en donde si le digo que no a una persona tengo el derecho yo como humano de saber por qué me están negando ese crédito y no nada más por saber el por qué sí o por qué no para evitar un sesgo obviamente pero sí para saber el qué le tengo que mover en los siguientes seis meses para que la siguiente vez que venga puedan decirme que sí me aceptan mi crédito hipotecario es como darle más información al usuario no nada más tiene que ver con el sesgo sino sí también poderle dar más información al usuario en particular cuando hablamos de interpretabilidad solo lo podemos aplicar a modelos de Machine Learning que son supervisados los no supervisados no entran aquí por la forma en la que se trabaja cómo hacemos la interpretabilidad luego de la ley del GDPR surgió o es muy común pensar que ya no podemos ocupar Deep Learning porque pues de por sí la explicación como más humana de un Deep Learning es así como pues el Back Propagation me dijo que que esta ruta es la mejor así pues como que no tiene mucho sentido decirle eso a un humano la verdad es que no no es que esté prohibido ocupar Deep Learning en Europa de hecho esta ley aplica que si tienes operaciones aunque tu empresa no esté en Europa que tengas operaciones en Europa también tienes que tener GDPR entonces pues es ya casi para todo el mundo aplica esta ley pero no, no significa que no podemos ocupar Deep Learning lo que nos ayuda justo a interpretabilidad es que sí sí puedas ocupar Deep Learning para aprovechar que tiene mayor accuracy sobre tus resultados pero que le agregues una capita de interpretabilidad y justo con esto es con lo que le puedes montar encima esta parte de interpretabilidad antes de tener esto lo que hacíamos o casi siempre lo que preferimos aunque es parte de un proceso normal de ciencia de datos es empezar con algoritmos más sencillos para ver qué tal nos está yendo con eso y luego con eso ir evolucionando a algoritmos más complicados entonces pues nunca empiezas con Deep Learning luego luego sino empiezas como a ver con un arbolito cómo nos va a ver con regresión cómo nos va y ya de eso vas complicando entonces había un momento en el que ya no te metías a Deep Learning porque pues justo no había una forma de interpretarlo como muy humano y te quedabas como en los árboles incluso a veces hasta Random Forest y eso estaba un poco más complicado pero con este módulo de interpretabilidad no importa qué modelo le estés metiendo ni qué tan complicado sea eso es lo interesante tienes una forma de interpretar que es lo que vamos a ver por ahí de 2016 incluso salió esta parte un paper que se llama Why Should I Trust You que es de hecho la base de toda esta nueva disciplina que tiene que ver con interpretabilidad y que va muy ligado a la ética en Machine Learning y en Inteligencia Artificial entonces lo que les voy a presentar a continuación Lime surge de este paper del 2016 en el Why Should I Trust You en el que se plantea una forma de pues si tengo un modelo quisiera que me dijeras de alguna manera cómo está tomando en cuenta ese modelo o qué está tomando en cuenta para tomar una decisión y que yo como humano me pueda sentir seguro de que si lo está haciendo correctamente el objetivo entonces de Lime bueno el acrónimo viene del Local Interpretable Model Agnostic Explanation el objetivo es tener explicaciones que puede entender el humano como decíamos que eso era interpretable que puede ser sobre cualquier modelo nada más que tiene que ser un modelo supervisado a través de uno más simple eso es lo creo que de lo más importante de Lime la suposición de cómo funciona esta parte de interpretabilidad tiene que ver con que hay una una parte en la que decimos si el modelo es muy complejo piensen por ejemplo en Random Forest cómo van dividiendo los caminos lo que queremos hacer es que o la suposición es que si veo una observación localmente o como que hiciera un zoom algo muy pequeñito de toda la parte de todo el modelo la solución específica de esa observación la puedo explicar con un modelo mucho más sensible pero local eso significa que mi modelo simple si quieren llamarlo así es igual de efectivo que mi modelo complejo globalmente pero para solo esa observación local entonces en particular Lime esta parte del explanation pues tiene que ver con brindar explicaciones model agnostic nos referimos a que vamos a tratar el modelo original con el que tú estás resolviendo el problema original como si fuera una caja negra nosotros no sabemos cómo funciona por allá adentro en este momento no nos interesa saber cómo funciona lo que queremos hacer es meterle diferentes entradas tratarlo como una caja negra y ver qué salidas obtenemos y de eso entonces tratar de ver qué es lo que está haciendo ese modelo y luego tratar de ajustar un modelo local muy sencillo sobre el cual podamos explicar qué está haciendo el modelo complicado ya sé que no quedó claro pero entonces en el siguiente espero que sí quedemos más claros Lime en particular entonces lo que se refiere con esta parte del locality es que si tenemos un modelo que tiene estas divisiones como muy complicadas en donde tenemos diferentes datos lo que vamos a tratar de hacer es seleccionar una observación que queremos explicar esta cruz roja muy marcada vamos a tratar de marcar una vecindad de qué tanto queremos ver alrededor de esa observación y tratar de ajustar un modelo lineal así de simple tratar de ajustar un modelo lineal a esta observación y ese suponemos que va a ser lo suficientemente bueno localmente para hacer esa explicación de esa observación que se aplica hacia nuestro modelo global o esa es la suposición más importante no hay una demostración matemática al respecto en ese paper pero todo lo que se ha obtenido al respecto sí se ha podido verificar que es suficientemente bueno poner la vecindad y ponerlo en uno local como para ser interpretable ejemplos muy sencillos porque a veces creo que son más fáciles de entender con imágenes aunque nosotros no lo vamos a ver ahorita con imágenes pero supongamos que tenemos esta imagen de una ranita bonita que tiene un corazoncito que tiene las manos rojito los ojos rojos y el corazón rojo lo que queremos hacer es que se hizo un modelo a través del cual quisieron decir si eso pertenece a esa clase de rana o no esa es la clasificación que se va a hacer lo que va a hacer Lime es modificar unas partes de esta imagen para ver qué hace el modelo original y con eso decidir si está haciendo las cosas correctamente el modelo o no entonces básicamente le movieron hay algunas cosas como entrada digamos que lo imputamos diferente para ver si solamente poniéndole un ojo y un cachito de la boca de la rana es suficiente para decir que eso es una rana al parecer sí en ese modelo es .85 si le borro todavía más cosas y le dejo como solo las cosas rojas de bolitas no tienen idea de qué es si le paso ahora sí ya como todo casi toda la rana solamente la estoy quitando como una parte de acá arriba la estoy rompiendo como el corazoncito eso se oye muy mal apenas baja .52 entonces pareciera que el rojo nos está dando información en particular a ese algoritmo para decidir que eso es una rana si no hubiéramos pasado por Lime que es lo que va a ser estas cosas de estar separando no hubiéramos sabido que el rojo es de las cosas más importantes para ese algoritmo eso es a lo que se refiere Lime que es algo muy sencillo de ver para un humano y que se entiende perfectamente que es lo que está moviendo para poder decir esto es correcto o no es correcto otro ejemplo de cuando estamos haciendo algo mal por ejemplo es este en donde se tiene un lobo aquí tenemos un modelo que está especializado para definir si eso es un lobo o no es clasificación y resulta que si le quito todo lo que es el lobo y solo le dejo la nieve de todas maneras me dice que eso es un lobo y tú ah no pues está mal bueno esperaría que piensen que también está mal pero nos dejó ver que justo lo que está ajustando ese modelo original es solo ver blanco y eso no es lo que queremos que se dé cuenta cuando estamos calificando lobos así como lo hicimos para imágenes así aplica también para cosas que son columnares y cosas que son de texto por eso es que está bonito Lime entonces ¿cómo funciona el algoritmo? porque parece un poco de magia lo que nosotros tenemos que hacer es definir qué observación queremos explicar una una de todos nuestros set de datos que ya pasamos por nuestro modelo vamos a seleccionar una vecindad qué tamaño a lo largo de esta observación quiero hacer una muestra para ajustar mi modelo Lime lo que va a hacer es de esta observación que yo seleccioné va a ser una permutación para hacer como otros datos y cambiarles las entradas eso es así como le movimos a la ranita y le quitamos cosas es lo mismo hacer esa permutación de los datos eso va a ser n veces luego vamos a calcular las distancias vamos a pasar esas observaciones que ya modificamos las vamos a pasar por el el modelo complejo original para ver qué es lo que me da de resultado voy a sacar una distancia hacia la la observación original que yo quería explicar para ver qué tan bien le fue o qué tan mal le fue una vez que le modifique entradas voy a sacar una métrica de similitud con esa distancia de las que sean más similares a mi observación original a la salida que yo quería encontrar voy a sacar los M features o las M características que mejor lo explican en ese modelo voy a ajustar un modelo muy simple que es lineal a esas M features para saber qué tan bien le fue y con esas que encontré que son las más importantes de explicación son las que yo voy a ocupar como explicación a ese modelo de decirle localmente estas son las variables que más afectaron entonces en particular hay unas cosas ahí que tenemos que tener muchísimo cuidado en particular vecindad que es la única cosa que nosotros le decimos al algoritmo qué tanto queremos que se amplíe la vecindad mientras más grande lo hacemos menos va a funcionar esto porque puede ser muy probable que eso ya no sea lineal y entonces ahí tenemos varios problemas similitud eso solito lo resuelve el algoritmo del Lime aunque lo que hace por adentro es sacar distancia si estoy en texto hace distancia coseno si estoy en cosas que son de datos tabulares hace distancia euclidiana por default tiene una vecindad de .75 en un radio y eso lo multiplica por la raíz del número de variables que tenga que se parece muchísimo a cómo lo divide Random Forest en la selección de variables para hacer sus árboles y la selección de variables él solito lo decide y para saber eso de qué tan bien nos va o qué tan mal nos va ocupa varios algoritmos por ahí para decidir si son buenos o no o si apartan información o no o si son importantes o no en particular lo que ocupa por default es una cosa que se llama forward selection que debe si vienen del mundo de ciencia de datos pues es una forma muy sencilla de ver cómo seleccionar cuáles son las variables más importantes otros esperaríamos que también pudiéramos meterle árboles porque son muy sencillos de hacer en este momento la versión de Lime no acepta árboles también acepta lazo en regularización entonces ahí también nos permite que ya algunos coeficientes se vayan a cero y nos permite dejarnos con los más importantes pero en particular si hay varios nuances ahí que tenemos que verificar antes de aventarle una cosa a algún modelo los beneficios creo que sí son muy claros que identificamos si podemos confiar o no en las predicciones que estamos haciendo pero eso es como científicos de datos ya ni siquiera saliendo hacia el cliente sino como científicos de datos podemos verificar si un modelo lo está haciendo bien o no y si no hacer algo al respecto podemos generar confianza al usuario final que es lo que más bien les voy a mostrar a continuación podemos brindar información que es muy importante para ver si hay algún sesgo por ejemplo eso de que el lobo solamente viera si era blanco pues es un sesgo muy importante sobre ese dataset en donde le estoy diciendo si tengo cosas blancas le estoy diciendo que es un lobo y eso aplíquelo a todo lo que habíamos hablado antes y en particular lo bonito de Lime es que se puede ocupar en el Regen Python que es donde casi todos trabajamos las desventajas es justo definir esa vecindad es muy importante si lo hacemos mal pues eso ya no va a ser explicado localmente bien y entonces estoy haciendo una regresión lineal sobre algo que no es lineal y ya con eso ya le di en la torre a todo lo demás y solo para junio del 2018 apenas ese modelo sencillo con el que vamos a ajustar solamente era posible hacerlo con Rich entonces bueno esperemos que pronto le agreguen un poco más de cosas a las cosas simples que pueden tener como de nuevo árboles casos de uso en donde podemos ocupar esto pues lo primero y más importante es que nada más se pueden ocupar en cosas que son de aprendizaje supervisado sobre todo nos gusta mucho ocuparlos en cosas que son complicadas de entender o de explicar hacia un perdón usuario de negocio en donde explicarle cómo funcionan a SVM es difícil pero pues bueno SVM es random forest redes neuronales clásicas profundas convolucionales recurrentes todo lo que tiene que ver con deep learning tiene su propia forma de hacerlo con Lime que está bastante bonito claramente le puedo brindar una explicación al usuario final que es lo que más nos interesa y también lo puedo aplicar sobre mi forma de trabajo como científico de datos para ver los diferentes modelos cómo les va en particular le puedo meter a Lime datos que son tabulares imágenes o texto sonido todavía un ejemplo de esto tiene que ver con algún caso de uso de alguno de nuestros clientes en donde una microfinanciera requiere que le digamos a través del modelo machine learning que le permita tener un nivel óptimo de crédito para un cliente eso es cuánto le tengo que prestar sin que se vaya a ir a Mora y yo no pierda y que coloque o sea que ocupe ese crédito en particular queremos minimizar el riesgo de Karen Mora maximizar la oportunidad de ocupar la mayoría de su crédito y el modelo puede emitir tres cosas es clasificación o aumento su línea de crédito o disminuye su línea de crédito o dejo igual su línea de crédito después de eso viene otro modelo que le dice cuánto pero eso ahorita no nos va a importar si aumento pues seguramente no va a tener problema el usuario final con que le diga tienes más crédito creo si lo dejo igual tampoco va a tener problema sin embargo si le digo que se baje es cuando seguramente así con una alta probabilidad el usuario se va a ir a quejar y me va a decir por qué y entonces es cuando tengo que darle una explicación en ese sentido justo hicimos un modulito de interpretabilidad con Lime a través del cual lo único que necesitas decirle es cómo generar tu explainer en donde en este caso en particular como estábamos con datos tabulares necesito un Lime tabular explainer donde le paso el modelo de caja negra que es el modelo entrenado con el que hicimos las predicciones originales le digo que es un modelo de clasificación le digo cuáles son las variables que estoy ocupando dentro de mi modelo de caja negra cuáles son las categorías de mi clasificación y el kernel width significa justo esta vecindad de la que estábamos hablando de nuevo por default tiene .75 con eso es suficientemente bueno pero si quieren empezar a jugar con eso también lo pueden mover una vez que yo ya tengo el explainer que es el cómo va a generar Lime este ajuste al modelo lineal lo que voy a hacer es decirle bueno ahora quiero que me expliques una observación que es con este explain instance al cual le voy a mandar una sola observación y quiero ver qué tanto me predice o qué tanto me va a decir en particular en este modelo de interpretabilidad uno significaba que iba a caer en mora y en particular ahí me está diciendo de todas las variables que yo le mandé que ocupamos en el modelo cuáles son las que más me están llevando a que esa observación en particular sea clasificada como que le baje el límite de crédito y entonces ahí viene la explicación esos nombres no son muy propios para un usuario final pero para nosotros nos servían bastante en entender qué es lo que estaba pasando en ese modelo para otra de las explicaciones en este caso me dice no, no hay riesgo está bien y en este caso vienen más hacia el lado de la izquierda de los ceros qué variables son las que están afectando que me están diciendo que no hay problema con este usuario le puedo aumentar su límite de crédito ahora eso está muy bonito eso es justo lo que hace Lime pero en la vida real pues no necesito además de eso no sé si me pase a otra sí, no además de eso en la vida real lo que le necesito pasar al usuario no es esa tablita que tiene nombres estrafalarios de cómo yo ocupé los variables sino más bien algo que le sirva muy claramente a su gente cómo explicar que está bien o que está mal entonces de las cosas que hicimos de interpretabilidad y explicación con Lime pasamos a un bilexelito con una tarjetita de colores en donde te estoy diciendo cuál fue la variable que más le afectó a su resultado para que la siguiente vez cuando venga a pedirte un aumento o lo que sea necesite de su crédito tú sepas explicarle perfectamente qué es lo que le tiene que mover para que mejore solo que tenemos que tomar en cuenta que una observación no es suficiente no sirve a nosotros pero en particular a este cliente cinco mil casos quincenales son los que caen más o menos en las partes de tener que darle una explicación lo que requiere un pipeline más elaborado es solamente tener esto necesito tener cinco mil modelos que estén corriendo en paralelo cada vez que yo genero una recomendación de disminuir y que lo hace muchísimo más interesante como un producto completo de ciencia de datos y no nada más tener una explicación de ahí está tu explicación de una sola observación y ya sino es algo un poco más elaborado que sí requiere de alguna parte de ingeniería de datos que requerimos de la ayuda de eso y de tener paralizaciones en todas las formas en las que estamos haciendo los modelos son cinco mil pero son modelos de regresión simple o sea no debe ser tan complicado de generar en particular nada más les menciono rapidísimos otros métodos de interpretar este no es el único aunque es el que más está ocupando también existe esta parte de partial dependence plot que toma en cuenta una forma diferente en la que tú estás asignando valores a las variables que más explicación tienen en la predicción otro que es el más divertido que es de Shapley Values que tiene que ver más bien con una teoría de juegos en cómo asignas la recompensa de los jugadores dependiendo de la contribución que están dando y accumulated local effects que en particular no está tan chido pero para el cierre me gustaría más bien que cada vez que ustedes generen un modelo que tenga que ver con algo supervisado no olviden que están afectando una persona al final sea buena o sea mala esa afectación siempre vamos a estar afectando a una persona y por lo tanto deben de tratar cada uno de sus modelos como si fuera esta parte del 19 de septiembre pues están afectando a una persona que tiene casa o no casa y están afectando los recursos reales de una persona entonces siempre traten de darle la interpretabilidad no sólo por parte de ustedes a los que están haciendo en su día a día sino de darle un beneficio al usuario final y a su cliente de qué es lo que está pasando con ese modelo en una forma que sea explicada de manera humana creo que eso les brinda mucho más confianza a su cliente a ustedes y en general a todo el trabajo que ya saben hacer como si fuera